Sabíamos que teníamos que venir a sacar los tres puntos, no pudimos. Sabemos que también nos complicamos con el tema del descenso, porque los que están arriba están sumando. Esperemos que los partidos de casa salgan a favor de nosotros, ¿no? Sí, creo que sí. Por fallas puntuales nuestras, vinieron los goles de ellos y sabemos que nosotros el margen de error tiene que ser mínimo. Entonces, nos costó y ahora a querer sumar de casa. ¿Te costó mucho jugar en este terreno, mojado? Sí, creo que es complicado para todos, pero el fútbol, a ellos también cuando vaya, cuando hay algunos equipos que son del llano y van a la altura también se complica. Sí, creo que perdimos bien. Creo que la verdad que desconcentraciones, falta de atención, te llevan a perder un partido que lo habíamos emparejado. La verdad que, bueno, Comercio hizo un poco mejor las cosas y se llevó los tres puntos. Nosotros no estuvimos cerca del resultado, quizás descontando en el segundo tiempo, por ahí podíamos estar un poquito más cerca, pero no. No estuvimos cerca, desconcentraciones, desatenciones, falta de compromiso en algunos jugadores nos llevan a que, bueno, perdamos un partido bien perdido. ¿Se le complica ese tema por el tema de la baja? ¿Por el tema de...? ¿De la baja? O sea, la publicación. Nosotros son 15 fechas, recién van dos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir pensando en partido a partido. Hoy dejamos pasar una posibilidad que teníamos para llevarnos puntos a Moquegua, no se dio así, pensar en el próximo rival. ¿Cómo se siente hacer tres goles en un solo partido? No, en lo personal uno sueña con este día y hoy me tocó a mí y gracias a Dios pude marcar los tres goles. En lo personal me deja muy contento, pero más contento me deja que el equipo demostró que queríamos ganar de local de los primeros minutos. Y bueno, creo que cada partido aquí de local tenemos que salir así y ahora dar vuelta a la página y pensar en UTC. ¿Es más fácil jugar con Michael Guevara? Sí, es más fácil porque sabe, creo que en la semana, creo que tardamos una semana para que él me entienda. En el segundo gol creo que si se dan cuenta yo, con mover solo mi cabeza, él ya sabía que quería la pelota adelante. Y bueno, así vino el segundo gol y creo que nos estamos complementando muy bien. Pero no solamente Michael conmigo, sino que todo el grupo y todo lo que están entrando, creo que están demostrando que quieren estar y quieren jugar y yo creo que vamos por un buen camino. Creo que estamos un poco desconcentrados en el tema de la pelota parada, que venimos haciendo hincapié en toda la semana, trabajamos una hora, pero hay que estar más concentrados en eso. Creo que perdimos un partido que no debíamos de perder contra Caimán de pelota parada y creo que hay que aprender de los errores y ahora a disfrutar de este triunfo y desde el día luna pensar en UTC. No, creo que hicimos un buen partido. El primer minuto lo salimos a buscar. A Dios, gracias, lo resolvimos con dos goles que nos dieron un poco de tranquilidad. Nos complicamos un poco, pero finalmente creo que el partido lo llevamos de la forma que nos convenía a nosotros. Están habiendo problemas en defender los tiros libres de cabeza. Los dos goles que le han hecho en este campeonato son iguales. ¿Quién podría decir al respecto? Sí, creo que en los torneos pasados eso no haya sucedido, de que nos convirtieran en balón parado. Llevan dos partidos de este torneo y nos han convertido. Son cosas que hay que corregir. Durante la semana se ha hablado y esperemos que para los próximos partidos esta falla no se le van a enfrentar. Sí, porque comenzamos mal la primera fecha del clausura y bueno, ahora no hemos recuperado. Y más que nada para agarrar confianza y para seguir sumando en el acumulado. ¿Qué opinión tiene del próximo rival UTC? Es un rival complicado, un rival que viene herido porque ha perdido un partido y viene empatando el otro en su casa. Así que esos son los rivales más jodidos, más complicados. Y bueno, lo único que hay es que estar bien concentrados y preparar bien el partido nada más. ¿Tu lesión es de la verdad? Espero que no. Vamos a ver el lunes o martes que me saquen la fotografía y vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, sí, es un jugador experimentado que viene a jugar de Chile. Así que es un buen jugador y bien por él que se le ha abierto el arco y nos está ayudando un montón. ¿La llegada de Michael Guevara tiene más facilidad para jugar? Claro, sí, es un jugador experimentado, un jugador de selección. Es un jugador que sabe jugar mucho al fútbol, así que nada, nos ha ayudado un montón en el volante. Es un equipo que se sabe defender, es un equipo que tiene argumentos ofensivos. Entonces, uno se va muy contento, pero esto vuelvo y le repito, ya nos quedan 13 finales, nos quedan 7 finales de local. Y hoy dimos otro paso importantísimo con argumentos, con muchos argumentos. Dimos un paso muy importante a una meta que tenemos nosotros, algo que tenemos muy claro. Y queremos estar en el 2015 en un torneo internacional y eso es algo que todos los días lo recordamos, que todos los días lo luchamos a través de cada uno de los trabajos. Y aquí lo que hay que luchar ahorita es para que el grupo mantenga esos ideales y que los muchachos entiendan que esto es partido a partido. ¿Cuál ha mejorado, profe, el equipo con la llegada de Michael Guevara? Hoy vimos un aspecto importante. En algunas ocasiones nosotros hablábamos de un pasador, de un jugador que por ahí nos dejara más mano a mano con el arco adversario. Y en eso hemos ganado con él. Es un jugador que a la hora de asociarse con jugadores muy importantes en nuestro esquema, como es Mario. Yo mire que Mario viene de estar en la elección de 24 horas de viajo, es lo mismo Trauco. Entonces es para resaltar el compromiso de ellos y el rendimiento de ellos. Entonces es un jugador que nos le va a dar mucho más profundidad. ¿Y con los tiros libres, la táctica fija nos está pasando de este factura? Es verdad, ya llevamos dos partidos, Caimanes, donde hemos sido muy fuertes en esa situación y la tenemos que revisar porque hoy también nos ha sucedido y es una situación, es un campanazo de alerta. De hecho nosotros la hemos trabajado, la trabajamos. Eso es más de atenciones y de situaciones, pero bueno, lo importante es entre todo lo que se presenta, también entre las debilidades que nosotros presentamos. Hay una cosa importante, es la fortaleza, con que el equipo se recupera ante esa adversidad también, porque ahí vamos ganando 2-0 y se aprieta de pronto un poco el partido. Pero no, este equipo, eso es lo que me deja muy contento de Unión Comercio y es que es un equipo que tiene muchos argumentos para manejar los partidos y eso es muy valioso. Hay tres jugadores que ya llegaron, como Michael Guevara, así como también Ayala y bueno también Bailón. Hay variantes ahora para realizar los cambios técnicos y tácticos, ¿no? Tenemos variantes importantes, tenemos situaciones importantes, entonces lo de Michael, hoy día Ayala demostró que es un jugador que es desequilibrante, que es rápido, que nos da una connotación de profundidad importante, entonces hay que aprovechar también la experiencia, el recorrido de Michael, porque eso le faltaba al grupo también. Y bueno, la llegada de Bailón, pues es un aporte más y vamos a mirarlo en la semana. ¿Y quién nos puede entregar este chico? Yo solo lo conozco a él por un par de videos, pero pues ya hay que mirar en la semana el que no le puede aportar, pero tengo muy buena referencia a este chico, no solamente en su estilo de fútbol, sino también como persona, porque ese es un aspecto que aquí no podemos dejar de descuidar y es el...